Sí, antes de que clausures, nada más decirles a mis hermanas que están postulándose, felicitarlas por esta iniciativa de caminar y encaminar esta ruta de manera conjunta. Felicidades y pues que quede la que ahora sí, de alguna manera también el presidente y de alguna manera quienes toman las decisiones, ojalá valoren bien cada uno de los perfiles y ustedes cuentan con nuestro apoyo y haremos lo que nos toca. Muchas gracias.